Música Es que me metan y quería cambiar a mi vida Sin cantar de repente Responderé con el alma que fue Jesucristo Que cambió mi suerte La alegría que hoy acentó Después de día que en mi mente Y que así hoy vivo contento Es con Dios que sufrir a la salvación Lea Dios Para que por la experiencia Me diste vivir en el mundo sin Cristo Al ganar más que en las tendrías De mi vida y malo para mí mismo Las direcciones proyectan Lea paz y unión en mi alma Solo Jesús con grande alma Junta la libertad Gloria a Dios Alguien que es que diga la pisana El lujo nos puede salvar Las almas que te la salvan Solo en Jesucristo se puede encontrar Oh, a Dios te vas en el mercado Ven y reposar el confiado Al recargar el mundo humano Lea a mis ojos Intenta esa libertad Amén